Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. Nuestra nariz insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser. Sobrevivientes En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre el modo en que el deseo puede abrirnos el universo y hacernos cambiar el rumbo. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No te lo puedes perder. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash lapalabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Norberto Inda. Norberto Inda es psicólogo de la UBA, psicoanalista, miembro de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo. Es coautor del libro La Pareja y sus Anudamientos, que fue compilado por Yanin Puyet. También ha participado en el Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, que ha sido coordinado por Irene Meller. Es coautor del libro Psicoanálisis, Género y Subjetividad y ha participado también en otras publicaciones. Desde el 2020 es mi supervisor clínico. Ha aprendido muchísimo con él. Es una persona con mucha experiencia en el psicoanálisis, riguroso, crítico, agudo. Y yo diría también que con un sentido del humor un poquito sarcástico. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Norberto? Bien, bien. Buen día. Esto último, lo que vos decís del humor y del sarcasmo, es una modalidad que llevo desde hace mucho tiempo. A veces me es útil para sobrellevar algunas situaciones difíciles. El humor las vuelve menos complejas. Pero sí, me encanta. Bueno, yo te doy las gracias por estar acá en La Palabra y el Vínculo. Te lo decía fuera de la grabación. Qué bueno que estás acá para que conversemos sobre distintas cuestiones y en particular, fíjense que Norberto forma parte de esta compilación que hizo Nélida de Rienzo. Que por cierto, este episodio va a salir después de haber estrenado el episodio que fue en homenaje a Janine Puyet. Así que les voy a dejar acá arriba el link para que se vayan para allá. Yo diría que esta es una suerte de continuación de aquel episodio porque vamos a seguir hablando a propósito de Janine Puyet, que nos va a servir como pretexto para, de alguna manera, ampliar un poco las líneas de sentido, ¿no? A propósito de lo que fue el escrito que hizo Norberto en conjunto con Gloria Barros y Marta Eckstein. Este escrito se titula acerca del reconocimiento y sus devenires. Así que ahí nos vamos a meter en materia, pero antes de entrar en el contenido, quizás partir por una pregunta bastante básica, bastante general, y que a mí me gusta hacerla muchísimo con las personas que tienen tantos años de experiencia en el psicoanálisis y preguntarte cómo fue que tú llegaste al psicoanálisis, Norberto. Tanto tiempo, tanto tiempo. Y yo estoy en el psicoanálisis desde 1970, más o menos, más o menos, que fue cuando me gradué. Yo me gradué en 1968 y a partir de ahí estuve siempre ligado con el psicoanálisis. Me interesó esta dimensión vincular, esta dimensión intersubjetiva, que justamente está muy, muy en la raíz de la cuestión del reconocimiento. El reconocimiento es básicamente un término intersubjetivo. Lo mismo que esto que no habías mencionado, que es un trabajo que venimos haciendo hace rato, ahora vamos a estar en Brasil con esta cuestión del obsceno, el psicoanálisis de pareja, que también tiene un fuerte sesgo de la presencia del otro en nuestra conformación subjetiva. Claro, ahora pensando un poquito en este término que empleaste, lo vincular, lo intersubjetivo, quizás también pensar un poco en cómo es que llegaste también a conocer a Janine Puget, cómo fue tu relación con ella y cómo se dio también este libro del que formas parte de la pareja y sus anudamientos, que se los voy a mostrar acá a las personas que están en YouTube. Este libro es del 2001 y fue reeditado en el 2006. Yo es que asistí a un congreso muy importante que hubo, no me acuerdo la fecha exactamente, pero alrededor de 1970 y pico en Buenos Aires, estuve en ese congreso, estuve en ese congreso ya con un texto que se llamaba El hombre quieto, que era ya una idea de los géneros, una pregunta de la producción del género varón. Luego de ese congreso que me gustó mucho, pedí ingresar a la asociación de grupos y justamente la admisora fue Janine Puget, una persona de enorme prestigio en ese momento y ahora también. ¿En qué año fue esto? Y eso habrá sido allí, 1970 y pico, algo así, más o menos. Bueno, tuve un encuentro con ella, que ella era un personaje importante. En la admisión ya mismo me hizo preguntas fuertes, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué quería yo? ¿No? O sea, me puso en posición de qué estaba buscando. Fue bueno en eso, pero no fue fácil. Y bueno, rápidamente ingresé a la asociación y ahí, bueno, ya nunca dejé de pertenecer. Junto y en paralelo con, bueno, después la creación del foro de género y psicoanálisis, que fui uno de los que lo fundó. Entonces, estas dos instituciones fueron muy importantes para mí. Que además tenía, haciendo puente, ¿no? Género y psicoanálisis. Psicoanálisis e intersubjetividad, ¿no? Esto fue el modo que me fue siendo útil pensar. Bueno, les comento a las personas que nos siguen en el podcast que este libro igual todavía se puede adquirir. Quedan poquitos ejemplares por ahí, pero lo pueden conseguir. Es interesante, efectivamente, de alguna manera, bueno, representa quizás uno de los antecedentes importantes teóricos, ¿no? En la obra de Janine Puget. Hay escritos de distintas personas, además del de Norberto. Bueno, y que entiendo que se trataban de un grupo que fue supervisado por Janine en aquel entonces, ¿no? Y que... Exactamente. Y hubo varios libros, como tres, creo, con distintos nombres de esa época. Bueno, a mí me tocó estar en ese grupo que produjo ese libro, pero hubo, creo que, dos libros más también coordinados por Janine en ese periodo. Sí, me parece que psicoanálisis de pareja y hay otro que es el de encuentros, reencuentros y desencuentros, algo así. Exactamente, exactamente. Exactamente. El nuestro se llamó La pareja y sus anudamientos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Quizás también, a propósito de esto que decías, esta articulación entre el psicoanálisis y lo vincular, pensar un poquito, de manera general, qué sería el psicoanálisis, entendiendo que este es un espacio, este podcast, no solamente lo escuchan personas que están ligadas al psicoanálisis o a la psicología en general. Entonces, ¿qué entendemos por psicoanálisis, no? ¿Y qué es lo que aporta lo vincular al estudio del psicoanálisis? Me parece que en realidad, aunque no estuviera nombrado, el psicoanálisis siempre fue vincular, aunque no estuviera denominado así, porque justamente a partir del desamparo inicial, siempre la presencia de un otro para la emergencia de un humano, para la emergencia de alguna forma de subjetivación, es imprescindible, es absolutamente imprescindible. Si no hay otro que decide ampararnos o que decide que vivamos, no vivimos, ¿no? Por el tema de la prematuración, por el tema de que nacemos antes de tiempo, así de simple, por una cuestión del desarrollo, de la evolución, ¿no? De la evolución de las especies, incluso. Así que me suena, ¿no? Como que la palabra vincular, digamos, fue una manera de entender lo que ya existía, pero que no estaba del todo nominado, ¿no? Por supuesto, el desarrollo de lo vincular que viene, digamos, de los tres líderes de la asociación, que son Janine Pouillet, Isidoro Berenstein, y, no olvidarlo nunca, Marcos Bernal. Marcos Bernal, que se dedicó mucho a los grupos, Isidoro, que se dedicó bastante a la familia, y Janine, junto con Isidoro, que se metieron en las cuestiones de la pareja. Pero todos eran, todos fueron dispositivos en los que cualquier movimiento propio, cualquier movimiento subjetivo, está atravesado totalmente por la pertenencia a conjuntos que a uno lo preceden. Cuando Caes, por ejemplo, dice que nosotros somos sujetos de un grupo, siempre habla de que hay algo previo a nuestro desarrollo. Por ejemplo, el vínculo. El grupo es una manera de hablar del vínculo. El inconsciente también es una manera de hablar de un previo, de una concepción previa que nos arroja, digamos, a un mundo, a un mundo en el que llegamos ya con concepciones del lenguaje, concepciones del inconsciente y también concepciones de la grupalidad. De todo esto, digamos, de lo que se trata es ver cómo estas determinaciones nos determinan hasta qué punto nosotros somos sujetos, sujetados al orden del inconsciente, al orden de lo grupal y, por supuesto, también al orden, bueno, de la división genérica, ¿no? Pero, digamos, básicamente la mira está puesta en todo lo que nos produce, todo lo que nos va produciendo, que a veces perdemos de vista, ¿no? Nos creemos a veces con una autonomía mayor de la que efectivamente gozamos. Siempre estamos sujetados a algún ordenamiento lingüístico. Genérico, grupal, vincular. Bueno, es interesante esto que mencionas, ¿no? Porque me hiciste recordar muchísimo una conversación que tuve con Marcelo Viñar en los primeros episodios de la segunda temporada del podcast. Ese episodio se los voy a dejar acá colgado por si acaso quieren ir para allá. Bueno, Marcelo Viñar mencionaba que el vínculo precede a la existencia, que no somos si es que no existe alguien que nos ha reconocido previamente, ¿no? Y esto introduce claramente nuestra temática que nos convoca. Pero fíjate algo que tú por ahí mencionabas, ¿no? Que tiene mucho que ver como con esta idea de que, bueno, para poder de nuevo existir necesitamos antes haber sido reconocidos. Pero también es necesario, bueno, y ahí vamos a meternos un poquito más en materia, ¿no? como que el reconocimiento no solamente implica que un otro nos confiara un lugar, sino que el reconocimiento me parece que también está ligado con la posibilidad de que podamos discriminar, diferenciar, ¿no? Porque si no se produce algo que tú mencionas en tu escrito que se denomina la locura vincular, que es consecuencia justamente, ¿no? de una indiscriminación entre lo singular y la interacción, o entre lo propio y lo ajeno, o entre el sujeto y el otro, o entre el sujeto y el mundo. Bueno, vamos a meternos allí en materia y quizás partir de manera general por lo que entendemos por reconocimiento, ¿no? Desde el psicoanálisis. Lo primero que me dan ganas de decir es que hay que tener cuidado con esto de el sujeto y el mundo, ¿no? Porque estamos amallados muy binariamente y terminamos hablando de esto y lo otro. Cuando en realidad este movimiento que comienza con Hegel efectivamente nos dice algo así que paradójicamente para ser es de ser otro, ¿no? Ya en la matriz de esta emergencia hay una apelación a ser aceptado y adecuarse a determinadas normas que también siempre nos preceden. Hay un concepto muy interesante en todo esto que anda, digamos, por ahí dando vueltas que es el del contrato narcisístico, ¿no? Que es un concepto de Piero Lanier muy, muy valioso para la clínica y para la teoría. El contrato narcisístico básicamente dice que hay un contrato inconsciente entre el que llega a un grupo y el grupo. El que llega tiene que aceptar la lengua, las normas, los valores de ese grupo para poder pertenecer a ese grupo. Con esto quiero decir, Nelson, que en el comienzo siempre hay una especie de alienación al otro. Pero alienación al otro como condición de existencia, ¿no? Pensando entonces en el concepto de lo que es el reconocimiento, ¿cómo definir el reconocimiento entonces? Me parece interesante que ya en el 1600 hay un filósofo como Hegel que empieza a estudiar las relaciones entre los hombres, básicamente las relaciones de dominación de la famosa figura del amo y del esclavo que son absolutamente interdependientes y ahí mismo, digamos, me parece que es un momento fundacional del concepto de intersubjetividad. Intersubjetividad en el sentido de que ya no podemos pensar un sujeto por fuera del grupo que lo recibe, ¿no? Ni a un grupo pensado por fuera del individuo que llega y por supuesto esta llegada va a tener aspectos de absoluta dominación para poner el término de Hegel, pero también la posibilidad de una emergencia progresiva, lenta y compleja de diferenciación, diferenciación de ese magma que nos produjo, sin el cual no existimos, ¿no? Esta es la vieja lucha. En ese sentido me parece muy imprescindible cómo la asociación de grupos toma muy desde el comienzo autores que no son del psicoanálisis, que no provienen del campo psicoanalítico, sino de la cultura, de la historia, de la filosofía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podríamos estar hablando de todo esto sin tener en cuenta el aporte al tusseriano o el aporte de Foucault o el aporte de Derrida, ¿no? Porque ellos desde otro campo pusieron la lente justamente en esta zona entre, esa zona intersubjetiva entre, si podemos hablar así, el sujeto y el grupo. Pero el sujeto siempre es un exudado del grupo. No confundir con el hecho de que el sujeto queda totalmente mimetizado con el grupo, sino que el sujeto también va a dar su pelea, su pelea por la por la aceptación y la lucha. Fíjate cómo comienza Hegel con la lucha entre el amo y el esclavo. El esclavo necesita perentoriamente al amo para incluirse en algunas formas de intercambio, pero a su vez el esclavo va logrando una cierta y progresiva autonomía por la cual empieza a cotejar más en un plano de igualdad en esta relación amo-esclavo. Bueno, ahí está me parece la génesis de muchas maneras de comprender después la clínica analítica, la clínica analítica, una clínica que me suena como que debiera tener en cuenta los grados crecientes de subjetivación sin olvidar un solo instante que también además de sujetos estamos sujetados a un orden que nos precede, un orden que no sabemos como el inconsciente, pero que sin embargo determina conductas a un orden grupal que a veces no conocemos pero que determina conductas. Efectivamente, que opera de manera silenciosa y que tiene un efecto sobre nosotros. Ahora, a propósito de esto que mencionas de esta dinámica del amo y del esclavo y de cómo podemos de pronto quizás eventualmente estar alienados o alienarnos quizás en búsqueda de un reconocimiento y ahí voy a introducir un pensamiento que ustedes decían en este escrito que me parece que tiene relación con esto que estás diciendo, ¿no? Es fácil vender el alma con tal de ser mirado por el otro y por ende de ocupar un lugar. El estudio de un reconocedor privilegiado promete ser una línea de investigaciones capaz de desentrañar las siempre actuales perturbaciones narcisistas ligadas a la autoestima. Y esta es una idea que ustedes traían a propósito justamente de un concepto que ustedes revisitaron o revisaron de Janine Pouillet un concepto que se llama el reconocedor privilegiado y este es un concepto que fue desarrollado por Janine en el año 1983 y que bueno de alguna manera fue consecuencia de haberle dado una vuelta a otras ideas que surgieron en ella en 1982 con la idea del objeto de reconocimiento único. No es nada casual que por ejemplo tanto la estructura familiar como la estructura vincular de pareja suponen también la presencia de otros de otros sin los cuales yo no existo pero te diría más la concepción de la pareja ya que estamos en este tema en Occidente supone la instalación como dispositivo de una trama intersubjetiva que no solamente tiene que ver con tener a otro sino que tiene que ver con existir directamente no es una relación de tener sexualmente a un otro sino de ser óntica ontológica ¿no? en ese sentido es muy determinante y reconocedor privilegiado vincula por supuesto con el primer reconocedor histórico sin el cual no estamos en el mundo pasa que a veces la concepción occidental de la pareja supone una trama así muy regresiva muy regresivante donde se instala un otro que para nosotros es un reconocimiento más importante que del resto de la humanidad es decir al interior del dispositivo de pareja se instala una expectativa por momentos loca mesiánica ¿no? donde el reconocimiento o la aceptación del otro va junto con mi sentimiento de existir por eso hay tanta conflictiva ¿no? a veces en este vínculo por las expectativas exageradas todos los autores previos al psicoanálisis de alguna manera se preguntan ¿por qué ponemos al otro en un grado de importancia tan exagerado? porque cada vez que ponemos al otro en un grado de importancia tan exagerado sin darnos cuenta estamos contribuyendo a nuestro propio sometimiento es decir si yo espero tanto de otro quedo pendiente dependiente finalmente habría que pensar acá hasta qué punto es necesario el reconocimiento para la existencia ¿no? y cuándo de pronto ya nos estamos corriendo de tejo como dirían acá en Chile ¿no? porque pienso yo que por un lado está la idea del apuntalamiento psíquico y por otro lado está esto que estás mencionando ¿no? de esta cuestión casi que loca o exagerada de de alguna manera esperar un poco este reconocimiento porque si no me desvanezco y me caigo ¿no? me derrumbo entonces ¿cómo articular la idea del reconocimiento con el apuntalamiento psíquico? bueno mira simplemente uno puede pensar que todo puntal todo apuntalamiento que es una manera de sostener que está impregnado de la necesariedad de que el puntal me reconozca en mis demandas digamos que es un concepto que no es un concepto diferente el apuntalamiento está como necesariamente caracterizado por el ser reconocido si no es un apuntalamiento del otro claro y el apuntalamiento ¿cómo articularlo entonces con la autoestima? ¿está en el mismo nivel? absolutamente este es un lindo punto que pone porque en la clínica nosotros vemos que la demanda extrema de reconocimiento siempre vincula con un autorreconocimiento una autoestima chica menguada achicada ¿entendés? entonces generalmente el trabajo clínico supone tener en cuenta esta dupla si vos estás esperando tanto del otro ¿qué estás esperando de vos mismo? digamos dentro nuestro también se puede recrear esta dupla reconocedor reconocido dentro nuestro ahora si yo tengo una idea de mí mismo muy pobre muy muy chica muy con poca historia con pocos argumentos necesariamente voy a empezar a demandar que el otro supla que el otro rellene lo que yo mismo no considere de mí mismo ¿no? bueno de hecho es una pregunta que ustedes se hacen en el escrito y que me gustaría devolver porque me parece que está muy relacionado con lo que estás mencionando ¿no? ¿cuánto la búsqueda de un reconocimiento ajeno señala un déficit de un reconocimiento propio? esto se relaciona un poco con lo que por ahí está muy de moda hoy que está relacionado con la idea del amor propio entonces ¿cómo entender el amor propio el concepto de amor propio este es un concepto periodístico es un concepto no científico que habla de que en realidad nosotros estamos siempre dialogando no con un otro externo sino con un objeto interno entonces amor propio supondría de qué forma cuando vos pensás en vos mismo este en quien pensás es un objeto digno de amor o digno de crítica o digno de desprecio hay un libro hay una una obra de Paul Ricker que trabajó mucho este tema del reconocimiento que se llama el sí mismo como otro es decir que al interior del psiquismo se recrea o existe una especie de grupalidad interna para decirlo de alguna forma en la que hay este diálogo que puede decir bueno lo que hice es un desastre todo lo que hago entonces necesito muy rápidamente una musculeta exterior un apuntalamiento exterior o no tanto o no tanto porque yo con respecto a este otro que hay en mí mismo también tengo consideraciones valederas bueno después se tratará del cortejo entre la mirada externa y la mirada propia con respecto a ese sujeto que soy yo mismo particularmente con las parejas hago hasta corporalmente esta cosa de la rápida búsqueda del reconocimiento del otro de aquí a acá yo hago la figura de acá a acá es decir cuando tan desesperado estoy buscando a otro que no encontré de aquí a acá que por supuesto esto tiene la connotación también de autorreflexión y también de responsabilidad ¿no? también de responsabilidad no suponer que todo lo tengo que esperar del otro digamos sabiendo que cualquier vínculo de alguna manera de subjetiva en cierto modo porque yo me tengo que adecuar a un código a una manera a una forma de expresarme a una forma de pedir a una forma de estar junto con el otro siempre los dispositivos vinculares suponen un cierto grado de instalación de una dependencia siempre esta idea del sí mismo como otro Norberto me hizo pensar muchísimo justamente en el escrito que publicaste en este libro de la pareja y sus anudamientos hay algo que mencionas que de todas maneras está como en conexión y lo voy a compartir con el público con las personas que nos escuchan en el podcast para luego hacerte una pregunta a partir de eso la presentación de un suceso nuevo tanto en la genidad del otro como consigo mismo que se puede vivir como un elemento extraño de sí supone soportar la angustia que no tiene cabida en las estructuras conocidas con las que contamos esto implica darle existencia a eso nuevo que acontece ampliando nuestros esquemas de pensamiento es decir nuestras redes simbólicas es ahí donde surgen nuevas organizaciones de sentido que nos cambian el mundo en el devenir elaborativo respecto de eso nuevo que surge hay una alteración yoica una emergencia de algo diferente y esto es lo que caracteriza al acontecimiento me parece algo muy interesante esto que mencionas porque esta idea del acontecimiento como que trae de alguna manera algo relacionado con la novedad ¿no? con esa diferencia radical podríamos decir es decir como que no somos un yo compacto hay una dimensión desconocida de nosotros mismos ¿no? y me parece que de alguna manera la idea del reconocimiento trae un poco de eso de alojar aspectos desconocidos propios y yo diría no solamente desconocidos sino aspectos de sí que en algún punto pueden haber sido quizás desmentidos como darle una vuelta a esta idea del reconocimiento con la idea del acontecimiento porque el acontecimiento trae también algo de la novedad y esto me parece que es demasiado fundamental como para poder darle un espacio bueno justamente a un devenir distinto a algo distinto para la vida misma el acontecimiento o el concepto de acontecimiento siempre tiene que ver con una pelea con la idea de asimilación asimilación es hacer similar lo nuevo en ese sentido lo acontecimental que tanto Badiou trabaja la necesidad de ser fiel al acontecimiento implica una alerta importante ojo no nombrar rápidamente algo que todavía no conocemos porque cuando lo nombramos lo colocamos en una categoría previa ¿no? esta capacidad de espera tanto en los vínculos como uno mismo supone aguantar la tensión que implica lo que no conozco lo que todavía no tiene nombre lo que todavía no sé por ejemplo para articularlo con la idea del reconocimiento supongamos en la trillada cuestión de la regresión suponte en el vínculo de pareja es hacer del otro que es mi esposa o que es mi esposo un otro primordial ahí digamos estamos de alguna manera negando la existencia de la ajenidad de este otro que ya no es aquel que me trajo al mundo que ya no es aquel que me albergó sin embargo lo colocamos colocamos un otro con minúscula como si fuera un otro con mayúscula y acá comienzan muchas cuestiones y acá comienza justamente el otro como un reconocedor privilegiado y único por supuesto el concepto de acontecimiento viene muy bien y que en la clínica se expresaría en términos de pero vos mirás a ella o vos mirás a él como si no fuera tu esposo como si fuera tu amparador supongamos ¿no? para poner un ejemplo muy simple muy simple aquí hay algo de la novedad del nuevo vínculo de pareja que no termina de ser reconocido por eso digamos siempre la fidelidad al acontecimiento supone un momento de de espera de tensión de no saber de ir viendo una salida de la certeza para pasar a la pregunta ¿qué hago yo? ¿qué me hacen? como pregunta no como afirmación categórica la afirmación categórica es inversamente proporcional al asombro de lo nuevo una vez que pensaba en algo que mencionó Janine Puyet acá en el podcast y ella decía que podemos tener vínculos con el otro pero también un vínculo con uno mismo y bueno al pensar esta idea de que podemos tener un vínculo con uno mismo efectivamente estamos suponiendo que ese vínculo puede traer de alguna manera una relación con aspectos conocidos y aspectos desconocidos un poco con eso que de alguna manera ya damos por sentado de sí mismo versus con otras cuestiones que de pronto irrumpen aparecen y nos producen un extrañamiento que uno podría decir que es esa parte un poquito más ajena pero que paradójicamente es lo más propio que tenemos porque da cuenta de alguna manera de una verdad por llamarlo de alguna forma me parece que vale la pena en esto que estás pensando que estamos pensando diferenciar entre relaciones intersubjetivas de relaciones de objeto intrasíquica ¿no? a veces yo coloco rápidamente al otro ajeno que está y en presencia lo coloco en la geografía del vínculo intrasíquico que es un poco esta idea que decimos en el psicoanálisis vincular y que justamente es motivo de problemas por decirlo fácil que es que de alguna forma no nos estamos relacionando o vinculando con ese otro de carne y hueso sino con la imagen que nos hacemos de ese otro y eso por supuesto produce conflicto ¿no? acá viene una temática fuerte para todo esto que estamos hablando que es la dupla representación presentación nosotros somos hijos de la representación occidente se produjo en términos de representación es decir de ideas de ideas previas en las ideas previas alojamos a veces la novedad pensando en las condiciones de posibilidad que permiten de alguna manera alojar la novedad porque uno podría suponer y quizás volviendo a ese escrito de la pareja y sus anudamientos que existe una doble fuente de novedad justamente en ese escrito en compañía de los colegas tú mencionabas que esa doble fuente de novedad puede ser lo ajeno del otro y lo novedoso propio inasimilable creemos que la postulación de la transferencia no como repetición sino como un hecho nuevo que ocurre en el presente si creemos en este postulado la idea de la transferencia ampliada este concepto un poco ampliado de la transferencia que no solo remite a la repetición sino a la presentación de algo nuevo en el aquí y el ahora eso nos permite avanzar un poco en el concepto de devenir en una nueva dirección posible respecto de la vida y estaba pensando en justamente en las condiciones de posibilidad que permiten que podamos salirnos un poco de esta hiper demanda de reconocimiento del otro y que nos permitan de alguna manera quizás tejer algo nuevo darle lugar a eso nuevo desde el entre dos y darle espacio a un otro devenir posible y esas condiciones de posibilidad lo que me lo relaciono un poco con la idea del diálogo es la primera palabra que me surge diálogo diálogo con el otro pero también diálogo consigo mismo y claro un poco como con la idea de poder quizás tomar distancias tomar cierta perspectiva y poder salirse un poco de ese esquema de pensamiento que quizás o de esa representación que quizás no permite alojar eso nuevo que se presenta porque quizás quedarnos en el otro terreno lo relaciono con la idea casi que de un monólogo de algo que insiste a propósito de una misma representación y esa insistencia yo la relaciono mucho con la idea casi que de un amor voraz de un amor voraz de un amor pulsional de un amor pasional que está justamente teñido por llamarlo de alguna manera de un mecanismo defensivo quizás muy primario de la idealización idealizo al otro le confiero poder al mismo tiempo al tiempo que lo idealizo le estoy confiriendo un poder y en ese mismo movimiento me estoy devaluando a mí entonces hay algo que se cierra entonces estaba pensando en las condiciones de posibilidad que permiten transitar del reconocedor privilegiado a otras fuentes de reconocimientos posibles que sean múltiples por llamarlo de alguna manera en realidad digamos podríamos pensar está bueno esto de pensar un psicoanálisis de pareja como crear las condiciones de posibilidad de salir de lo monológico para pasar para pasar a lo dialógico en ese sentido las condiciones de posibilidad de establecer un diálogo siempre van a implicar una desilusión la desilusión del ideal del enamoramiento que justamente es una estructura vincular psicótica ¿no? pero no es digamos momentánea por la que todos pasamos momentánea pero que nos podemos quedar ahí sí por la que todos pasamos que no se puede extender al mundo entero por la que todos pasamos porque en occidente creemos que una pareja tiene que pasar por el enamoramiento esto no es generalizable tú sabes perfectamente que hay muchas formas de emparejamientos en otros lugares del mundo que no pasan por el dispositivo enamoramiento sino por otras formas pero por eso volviendo ¿no? siempre las condiciones de posibilidad van a incluir un cierto grado de desilusión ah no sos lo que yo esperaba no ah yo suponía tal cosa no siempre significa bueno cotejar la expectativa y la idea propia con lo que está ocurriendo en ese diálogo por eso en las terapias de pareja hay que estar muy atentos muy atentos a la recepción que tiene en uno el comentario del otro ¿no? casi con con microscopio ¿no? porque con frecuencia bueno vemos que el comentario de uno queda asimilado asimilado a una idea previa ¿no? no pero él no dijo tal cosa dijo tal otra ah vos creíste tal cosa ¿no? esto también es el pleno formato del acontecimiento una cosa nueva expuesta en un lugar antiguo podemos pensar en el diálogo podemos pensar en la desilusión y si pensamos en la desilusión habría que pensar necesariamente en la idea del duelo que propone cierta aceptación de una pérdida una pérdida del ideal una pérdida del ideal Norberto pero fíjate que hay un pensamiento que ustedes traen en este escrito sobre el reconocimiento ¿no? de un filósofo que es de Hegel este pensamiento dice lo siguiente ¿no? para ser uno mismo se debe pasar a través de la pérdida de sí un alejamiento de la apariencia anterior para convertirse en el yo que nunca fue y esto me parece muy interesante Norberto porque me parece que por un lado sí una caída del ideal una pérdida del ideal pero por otro lado hay algo de sí que también se pierde y me parece que esto es importantísimo porque claro uno supone que para que haya vínculos se tiene que dar un movimiento de desapropiación eso me comentaba Gloria Abadi acá en el podcast como que hay algo de sí que se tiene que mover como para darle espacio al otro ¿no? pensando en la idea de la hospitalidad pero también para quizás ser uno mismo que esto va a sonar así como muy hippie pero no es nada hippie pero ser uno mismo volviendo a esta idea de Hegel implica de alguna manera convocar o traer o darle espacio justamente a aspectos de nosotros mismos que son desconocidos y que nos producen un extrañamiento ¿no? es darle el espacio a la novedad y es ahí donde quizás un poco volviendo a esta idea nos convertimos en ese yo que nunca hemos sido entonces pienso en este doble movimiento ¿no? o en estas dos cuestiones ¿no? la pérdida del ideal y la pérdida de algo de sí el doble movimiento implica siempre lo que se gana con lo que se pierde ¿qué es el deseo? el deseo propio ¿no? porque hay una dupla interesante entre deseo de reconocimiento versus reconocimiento del deseo cuando uno está muy pegoteado al deseo del reconocimiento siempre algo de lo propio queda perdido soslayado achicado cuando estaba comentando esto que lo explicaste muy bien me acordé me acordaba de una situación muy frecuente que a mí me ocurrió suponte en un esquema repetido hay una mujer que pide una terapia de pareja bien entonces viene el compañero el esposo o quien sea el novio el novio en ocasión de esos intercambios que tiene que tiene con su pareja y con el terapeuta se da cuenta de elementos de sí mismo no tenidos en cuenta como si fueran de otro ¿no? empieza como a descubrir fue en esa en esa trama vincular que él empezó a descubrir algo esto por supuesto que estoy diciendo vincula mucho con la producción genérica genérica de varones y mujeres en los cuales los varones no fuimos habilitados para sentir y pensar ni en nosotros mismos ni en nuestros vínculos ni en nuestra posibilidad de cuidado entonces en la pareja rápidamente se espacializa una pérdida es decir la otra va a tener que hacer aquello de lo que yo no termino de usar de mí mismo quizás volviendo a una de las ideas iniciales que está relacionada con esto del vínculo presea a la existencia me parece que quizás un poco como para ir trayendo o haciendo algunas reflexiones finales de esta conversación por un lado me parece importante o sea digamos es necesario para la vida es necesario para la existencia y a propósito de que el marco general de este podcast de esta tercera temporada se llama Sobrevivientes me parece que el reconocimiento es demasiado importante es muy importante para lo que habíamos dicho para el apuntalamiento psíquico ahora me parece que no todo se agota allí me parece que hay otras fuentes de reconocimiento que no pasan por el otro también son propias que vale la pena rescatar y ahí es donde quizás podemos traer un poco esta idea del pasaje del deseo de reconocimiento al reconocimiento del deseo que a mí me pareció demasiado importantísimo como clave esto que estás diciendo efectivamente es una conclusión importante tiene que ver con cuál es el trabajo con la pulsión cuando la pulsión propia este empuje esta fuerza este trip está dirigida exclusivamente a un otro este otro queda como demandado en exceso entonces en algún momento creo que en todo tratamiento de pareja hay que colocar esta cuestión cuántas otras fuentes de reconocimiento puede haber en el mundo para alivianar el peso el peso exagerado de la demanda al interior del vínculo de pareja que es lo que produce los reproches eternos la no tranquilidad el hecho de transformar algún vínculo que podría ser de amor y divertido en un tema de sufrimiento algo que tú mencionabas Norberto que tiene que ver justamente con esta idea de que finalmente el ser dependa de la mirada del otro solamente o de esa mirada exclusiva de ese reconocedor privilegiado entonces claro recuerdo muchísimo una supervisión que tuve contigo a propósito de un caso de pareja y que tú me decías algo así como que bueno hay que estar atentos Nelson porque si de pronto esta persona solamente ubica como un reconocedor privilegiado a su pareja no solamente va a estar de alguna manera a merced de lo que la persona pueda hacer se queda de alguna manera en una especie de encerrona trágica podríamos decir habría que de alguna manera pensar cuáles pueden ser las otras fuentes de reconocimientos externos a la pareja porque si no la pareja estalla de alguna manera por otro lado me parece importante esta idea de el diálogo con uno mismo y esto del diálogo para que haya diálogo tiene que haber un otro esto puede sonar un poquito como rimbombante para las personas que nos están escuchando pero efectivamente suponemos en el psicoanálisis que somos sujetos divididos que no somos un yo compacto solamente se supone que hay otra parte de nosotros entre comillas desconocida y me parece que eventualmente hay veces que eso que irrumpe de nosotros desconocidos hay que darle un espacio y dialogar con eso y darle un espacio supone como decías tú soportar la angustia la tensión la incomodidad el extrañamiento justamente como para que algo quizás de sí pueda reconocerse y a partir de allí bueno escribir algo diferente y eso tiene mucho que ver con el tema del deseo me parece y como estamos pensando en un dispositivo vincular que es necesariamente teatral y necesariamente escénico bien vale la pena estar atento a la gestualidad a la escena que se arma digamos me estoy acordando de una persona que cada vez que habla la mira a la compañera ¿no? como buscando algún tipo de aprobación y si no está esta aprobación directamente él digamos se paraliza concretamente bueno digamos hay marcas discursivas y no discursivas de esta alienación en el reconocimiento del otro ¿no? parece que hay que tenerlo en cuenta me parece que es un de verdad que es un una herramienta clínica muy valiosa muy valiosa sabes que para finalizar Norberto me gustaría articular esta idea del reconocimiento y yo diría del deseo no del deseo de reconocimiento sino el reconocimiento del deseo con lo político porque fíjate que en una conversación con Ana María Fernández bueno a propósito del lanzamiento de su último libro ella mencionaba que mientras más politizada armemos nuestra cabeza más vamos a poder salir de la loca y encerrona dinámica del reconocimiento de si me miró o no me miró lo que estás hablando me parece que tiene que ver con los mecanismos psíquicos del poder mecanismos psíquicos del poder en definitiva la política tiene que ver con el poder con una manera de organizar las cuestiones entonces en ese sentido es válido es válido tener en cuenta pero importante no tener en cuenta la política como algo exterior sino la manera a través de la cual la política está incorporada en la micropolítica vincular en qué medida está incorporada hacerle luz darle lugar y que es esto lo que eventualmente permite algún grado de reflexión propia y reflexión con el otro absolutamente sí por supuesto hay muchas dimensiones la política no debe tenerse en cuenta pero insisto no la política como el sometimiento que tenemos a un dominador exterior sino la manera en que organizamos los mecanismos psíquicos del poder para quedar atravesados en estas lógicas de dominador dominado no como la política como una práctica exterior sino la política como la incorporación de una modalidad de continuidad de supervivencia o no sabes que hay una psicoanalista chilena que se llama Constanza Michelson y ella relaciona la idea del deseo como el núcleo político de la subjetividad y a mí me gusta muchísimo esa definición porque trae un poquito la idea de la emancipación y de la conquista un poco de la autonomía y bueno pensaba un poco en que claro de nuevo en Janine Puget y en esta diferencia que ella hace entre la política y lo político porque lo político tiene mucho que ver justamente con el diálogo una posibilidad de intercambio y de poner sobre la mesa las diferencias y a partir de allí que se pueda producir un pensamiento otro un pensamiento distinto hemos hablado mucho de la importancia del diálogo justamente del diálogo con el otro y del diálogo consigo mismo y eso también tiene que ver con política y tengo ganas de concluir con la idea de que la autonomía siempre es relativa no hagamos de la autonomía una nueva idealización a cuando yo sea autónomo va a pasar tal cosa y tal otra siempre la autonomía se va jugando dialécticamente en momentos en instancias reaseguramientos momentáneos pérdidas del orden momentánea Movimiento de Baile Muchísimas gracias Norberto por haber participado en la palabra y el vínculo yo no sé si querías decir algo antes de despedirnos No, 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 nada que simplemente este es un ejemplo más en el que de no haber habido este diálogo a mí solo algunas cosas no se me hubieran ocurrido ¿no? Entonces yo soy otro hay otro que me habilita ¿no? todo el tiempo Muchísimas gracias Norberto y muchísimas gracias también por esas conversaciones que hemos tenido en las supervisiones han sido espacios muy ricos muy nutritivos y muchísimas gracias también a las personas que nos están escuchando en el podcast La Palabra y el Vínculo les cuento que la semana que viene tenemos otro episodio de estreno con el filósofo argentino Nahuel Michalski así que pendiente en las redes sociales nos estamos viendo próximamente que tengan buen fin de semana cuídense mucho chau Vivir consistiría en una lucha por la aceptación del otro y el logro de la autonomía cuestión que podemos conquistar de a momentos muchas veces nos creemos con mayor autonomía de la que gozamos desconociendo los puntos de apoyo que necesitamos para vivir todo apuntalamiento psíquico supone un reconocimiento del otro pero la búsqueda excesiva de un reconocimiento externo puede llevar a perdernos a nosotros mismos lo que es diferente a estar dispuestos a perder algo de sí para convertirnos en ese yo que no hemos sido y a partir de ahí podamos construir otras realidades esto inevitablemente implica ser fieles a la novedad no perder la capacidad de asombro que nos puede llevar a reconocer algo de sí una verdad una emoción un deseo yo soy Nelson Ruiz y en este episodio pensamos los destinos del reconocimiento del deseo del reconocimiento al reconocimiento del deseo en el marco de la tercera temporada de la palabra y el vínculo en la etapa final de sobrevivientes hablaremos sobre las luchas de fuerzas por la vida y de los actos que crean realidad todos los sábados de diciembre en la palabra y el vínculo y el vínculo